Hola que tal y bienvenidos al segundo video tutorial de nuestro curso Zen Framework 3. En el video anterior hicimos una introducción, vimos también parte de la documentación y cómo se estructuran los diferentes componentes de Zen Framework y hablamos también sobre el ambiente del lenguaje PHP junto con MySQL y Apache, cuyos tres componentes forman un paquete de aplicaciones que nos permiten desarrollar aplicaciones con Zen Framework y en realidad con cualquier Framework en PHP 5 o 7. Y bueno, vimos el XAMPP, ya que es esta aplicación que incluye estos tres componentes, cómo se descarga y cómo se instalan en cada uno de los sistemas operativos. Finalmente vimos algo también sobre NetBeans. Ahora vamos a instalar el Framework, Zen Framework 3. Entonces esta segunda parte de este módulo es importante porque vamos a instalar y ver un poco cómo se estructura un proyecto típico del Framework. Bien, vamos a la página de Zen Framework. Bien, y aquí la tenemos, la página de Zen Framework. Entonces nos vamos al menú, acá aparece instalar y documentación. Estas dos secciones son las más importantes. Bueno, hay también blog que informativa, pero estas dos para el desarrollo. Primero instalar. Bien, acá hay una instrucción para instalar con Composer, pero acá instalar el Framework como librería. Es decir, todos los componentes que incluye el Framework. Y acá se incluye todo, pero solamente la librería. tenemos que instalar un proyecto, una estructura de directorio que además incluye la librería de Zen Framework. Y la librería mínima para poder desarrollar una aplicación común y corriente con MVC. Entonces, necesitamos instalar el Skeleton Application. El MVC Skeleton Application. Acá tenemos el MVC Skeleton Application. Y eso es lo que tenemos que instalar. Que nos genera toda la estructura de directorio. Se fijan, entonces si nos vamos acá y hacemos un clic. Esta es la instrucción Composer. Ahí vamos a explicar luego Composer, de qué se trata y también cómo se instala. Pero básicamente Composer nos permite crear un proyecto con la instrucción Create Project. Acá le damos el identificador, Zen Framework. Y acá que nos instale el Skeleton Application. Y acá le damos el nombre del proyecto o su ubicación. Pero obviamente, antes de poder instalar con Composer, que es la forma recomendada y estándar de Zen Framework. Y en realidad no solamente Zen Framework, también de los otros frameworks. Si vamos, por ejemplo, a Laravel, es lo mismo. Ahí también se utiliza Composer. Y con Symfony, también es bien parecido, pero tiene su propio instalador. Pero en fin, Composer. El Composer es un repositorio que maneja dependencias. El Iridia. Por ejemplo, Zen Framework va a publicar todo su API dentro de este repositorio y a través de esta herramienta nos permite instalar. Este repositorio se guarda dentro de GitHub, un repositorio que bastante global en el mundo de PHP para instalar. Entonces, por ejemplo, primero necesitamos instalar el Composer. Entonces pinchamos Composer o nos vamos directamente a la página getcomposer.org. Bueno, acá vamos a abrir una nueva pestaña. Bien, acá tenemos Composer, que es un administrador de dependencia para PHP. Exclusivamente para el mundo PHP. Acá hay de todo. No solamente Zen Framework, sino también administra dependencias de otras aplicaciones, otras API, Framework, etc. Todo esto se almacena en el repositorio GitHub. Por lo tanto, si nos vamos acá, solo para que lo podamos ver, explorar. Explorar y acá buscamos. Zen Framework. Y acá tenemos Zen Framework, que es el repositorio donde se guarda. el API. Se guarda, se versiona, se mantiene, se publica. Acá tenemos para instalar el MS Skeleton, en fin. Entonces, como decía, GitHub es el repositorio Composer, es la herramienta que administra esta dependencia para PHP. Bien, volvamos para instalar en Windows. Es bastante simple. Se descarga un Composer setup.exe y se instala. Automáticamente se configura todo y se guarda, ¿no es cierto? En la variable de ambiente, pad, de Windows, se guarda el ejecutable de Composer. Por lo tanto, lo podemos ejecutar en cualquier lugar en la consola. Pero en Linux, o bien si queremos también trabajar en Windows a través de consola, lo podemos instalar a través de comando. Bueno, acá se descarga, se descarga un instalador, Composer setup.php. Bueno, acá realiza alguna validación y acá con Composer setup, finalmente lo que hace es descargar el ejecutable Composer.pare. Este archivo se guarda en el directorio de nuestro proyecto, o donde vamos a crear o instalar nuestros proyectos en framework. Por lo tanto, tenemos que copiar este archivo en el directorio donde vamos a generar el proyecto. Bien, otro punto importante es si usamos línea de comando, es a través de PHP. Por lo tanto, necesitamos tener configurado el ejecutable PHP en la variable de entorno pad. En Linux se utiliza export, ¿no es cierto?, para exportar el ejecutable en la variable de pad. Y en Windows es en las propiedades del sistema. Acá nos vamos a propiedades del sistema. Tenemos que incluir, por ejemplo, en variable de entorno, acá nos vamos al pad, editar, y al final ponemos punto y coma, y agregamos el C2.XAMP y PHP. Bueno, yo ya lo tengo incluido, así que lo voy a cancelar, pero de esta forma ya podemos utilizar PHP en el terminal, o en el DOS. Bien, sigamos. La documentación, bueno, acá hay una documentación, cómo se utiliza. En nuestro caso, lo vamos a utilizar con esta sentencia, esta instrucción. Nos vamos a la línea de comando, o símbolo sistema, cd, s2.xAMP, htdocs, que es donde van nuestros proyectos en PHP. Bien, y con ComposerCreateProject, en la raíz del htdocs, acá tenemos ComposerCreateProject, el menos n, ZenFrameworkSkeletonApplication, y al final iría el nombre del proyecto, que va a ser el directorio dentro de htdocs, donde se va a crear nuestro esqueletón con ZenFrameworkSkeleton, nuestra aplicación base MVC. Y colocamos acá un Enter, para comenzar la instalación. El menos n es para instalar la versión base, o básica, del MVC, que incluye el componente más típico. Por ejemplo, el ZenMVC, ZenView, el ServiceManager, el ZenEnRouter, para las rutas, en fin. Ahora, si se omite el menos n, nos va a empezar a preguntar una serie de cosas, para poder incluir diferentes componentes, y así tener una instalación más avanzada, y quizá con cosas que no vamos a utilizar. Entonces, por eso se recomienda la versión base, que incluye los componentes típicos. ServiceManager, ZenView, el EventManager, MVC, HTTP, el Router, el MobileManager. Pero después, si queremos instalar Zen, por ejemplo, ZenDB, para trabajar con base de datos, instalamos con Require, con PosesRequire. Y así, o si queremos instalar el manejo de formulario, con ZenForm, ahí lo vamos a ver después. Durante el curso. Pero acá tenemos la instalación recomendada, y básica, base, para comenzar una aplicación estándar, con ZenFramework.mvc. Bien, y para finalizar, nos vamos al localhost, acá el nombre del proyecto que le dimos en la instalación, y es large public, que es donde se accede a nuestro arranque del framework, al index. Y acá está instalado. Acá, bienvenido a ZenFramework. Felicitaciones. Ha instalado con éxito ZenFramework Eskeleton Application. Tú estás corriendo sobre la versión 3.0.2. En desarrollo, este esqueleto, bla 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 Entonces ya tenemos funcionando nuestra instalación, nuestro proyecto Pero vamos a quedar hasta acá Y continuamos en el tercer video tutorial de este módulo 1 Tercero y último Y ahí vamos a aplicar un poco la estructura de directorio El controlador, la vista, en fin Bien, quedamos hasta acá por ahora Les habló Andrés, el profesor Hasta la próxima